Ja, papera, eh, yo solo entonces, ok, vamos a darle entonces. César, la... Con tu caretón, con tu caretón, con tu caretón, con tu caretón, con caretas, maricón. Con tu caretón, con tu caretón, con tu caretón, con caretas, maricón. Es como un espejo que el sistema lo llevamos, tú me abarías con maldad, pues con maldad te bregamos. Yo soy una pechita que te etiqueta mejor, lo que te mira por la base de los tuyos, los monotas. Caretón, se tipeó la gomita, maricón, cambiaron la jugativa y que ya se quemó el carbón. Tú cogí un E ahora como que tú eres un matón, ahora tienes que aguantar a tu puerta del bugarrón. Con tu caretón, con tu caretón, privando de matón, no aguanta presión. Con tu caretón, con tu caretón, con tu caretón, con caretas, maricón. Con tu caretón, con tu caretón, con caretas, maricón. Con tu caretón, con tu caretón, con caretas, maricón. Con tu caretón, con tu caretón, con caretas, maricón. Con tu caretón, con tu caretón, con caretas, maricón. Con tu caretón, con tu caretón, con caretas, maricón. Con tu caretón, con tu caretón, con caretas, maricón. Con tu caretón, con tu caretón, con caretas, maricón. Es el bar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!